¿Quieres dar un vacío más grande? No sabemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les damos la bienvenida y les transmitimos el saludo especial del doctor Jorge Ortiz Opello, jefe institucional del AGN, quien les habla, Walter Rojas Fox, especialista en el área de procesos técnicos archivísticos. Gracias por ver el video. Carlos Flores Contreras. Bien, les recordamos al público que podrá realizar sus preguntas a través de los comentarios dejados en el Facebook Live, las cuales serán trasladadas a los ponentes al final de las presentaciones. Les reitero la bienvenida e iniciamos esta jornada con la participación de Carla Vera Oliva. Carla Vera Oliva es abogada por la Universidad de San Martín de Porres, especializada en contrataciones del Estado, egresada de maestría en gestión de políticas públicas. Es profesional con más de 11 años, profesional en la administración pública, ocupando el cargo de gerente de trámite documentario en la Contraloría General de la República y actualmente es jefa de la Oficina de Administración Documentaria y Archivo Central del Ministerio de Energía y Minas. Con ustedes, Carla Vera. Adelante, por favor. Estimada Carla, por favor, desactiva tu micrófono. No se escucha, por favor. No, no se escucha todavía. Estás muteada ahí. El botoncito en la parte inferior, en la parte inferior izquierda de tu pantalla. Ahí está, por favor, desactívalo. Ahora sí. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, se escucha muy bien. ¿Sí? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó todo? Sí, adelante. Sí, entonces, ¿se escuchó todo? Ah, ya. Bueno, principalmente quería agradecer al Archivo General de la Nación por promover este ciclo de, de alguna manera, de conferencias en las cuales nos permite hacer un intercambio entre las entidades para conocer los temas en materia archivística. Quería también agradecerle a mi equipo de la Oficina de Archivo Central, quienes desde ya siempre nos apoyan con su experiencia y su participación en los temas de materia archivística. Asimismo, este, agradecerle también a la alta dirección del Ministerio de Energía y Minas, quienes desde ya supervisan las labores en gestión archivos y siempre están preocupados por la mejora continua de parte de la institución. Voy a empezar, este, ya con mi presentación respecto a lo que es la materia archivística en el Ministerio de Energía y Minas. Siguiente, por favor. Bueno, el Ministerio de Energía y Minas como tal data con esta denominación a partir del año de 1968. Anterior a esta denominación era considerado el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. De alguna manera, a partir de su creación como tal, como Energía y Minas, formula y evalúa las políticas de alcance nacional en materia del desarrollo sostenible de las actividades mineroenergéticas, contribuyendo al desarrollo humano, así como la disminución del impacto ambiental. Asimismo, promueve el desarrollo integral de las actividades inherentes del sector, normando y supervisando el cumplimiento y cautelando el uso racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente, aumentando así la competitividad del sector y garantizando la estabilidad jurídica. El sector Energía y Minas, a la fecha, está integrado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico y el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Obviamente, ambos adscritos al Ministerio cuentan independientemente con su propio sistema en gestión de archivos. Siguiente, por favor. Como podrán ver en las imágenes que estamos, digamos, publicando, tenemos una resolución ministerial que data de la época en que, de alguna manera, era el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Esto data antes del año 1968 y luego en la primera resolución ministerial del Ministerio de Energía y Minas, que fue, de alguna manera, emitida el 10 de abril de 1969. Es la resolución 001-EM, que trata específicamente sobre dejarse en efecto una resolución ministerial en cuanto a la ejecución de trabajos en relación a los temas de grupo electrógeno. Entonces, como podrán ver, desde ya era una forma de, de alguna manera, aprobar situaciones en las cuales son propias de la especialidad del sector, en este caso, en el rubro de electricidad. Siguiente, por favor. Específicamente, ¿no?, haciendo un poco como antecedente de los archivos en lo que corresponde a minería, es importante referir que el Perú ocupa lugares importantes en Latinoamérica y el mundo por su producción y potencial minero. En Latinoamérica ocupa el primer lugar en la producción de zinc, plomo, estaño, plata y oro, siendo el segundo lugar solo en producción de cobre. A nivel mundial, en lo que concierne a minería, ocupa el primer lugar en plata, el tercer lugar en zinc, en cobre y estaño, y cuarto lugar en plomo y quinto en oro. A lo largo de la historia económica peruana, la minería ha contribuido al crecimiento económico del país y ha sido una fuente importante de ingresos fiscales, no obstante la generación de conflictos y los impactos ambientales han sido motivos de preocupación dentro de las comunidades campesinas y la sociedad en general. Que de alguna manera esto nos ha tenido muchas oportunidades que, debido a las diferentes actividades que se desarrollan en el ministerio, específicamente en el rubro minería, el archivo ha permitido conservar información relacionada a data, no que concierne a la información desde los contratos que han sido emitidos en materia minera, con importantes empresas que han generado, de alguna manera, excelentes beneficios para el país en materia económica, pero a la vez ha servido para que la población esté de alguna manera comunicada respecto de estos contratos que se han llevado a cabo. Y esta información ha sido trasladada al archivo central del Ministerio de Energía y Minas y está a disposición para quienes lo soliciten. Siguiente, por favor. El marco legal en la minería del Perú también es importante comentarlo porque aquí también datan de periodos bastante, digamos, anteriores, que esto es, por ejemplo, desde el año 1901, con las ordenanzas de India y disposiciones administrativas posteriores que rectificaban o ampliaban disposiciones en gestión de minería. Luego empieza con el Código de Minería en 1901, Código en 1950, la Ley General de Minería, que inicialmente fue un decreto ley, el 1880, la Ley General de Minería, el Decreto Legislativo 109 y, bueno, el que se mantiene hasta la actualidad, que es el texto único de la Ley General, que de alguna manera engrosa toda la normatividad en relación a lo que corresponde a lo que es la exploración y los temas referidos a las concesiones mineras, que en la actualidad es lo que el sector viene de alguna manera desarrollando y entrelazando con las empresas más importantes del mercado. En la actualidad, el Ministerio también cuenta con un Consejo de Minería, que son quienes realizan, de alguna manera, esta jurisdicción administrativa en asuntos mineros en el más alto nivel dentro de la administración pública. Estos como funciones tienen el de resolver en última instancia los recursos de revisión y nulidad. ¿Por qué de repente hago algo de énfasis en este tema del Consejo de Minería? Porque ellos emiten resoluciones desde la época de su creación y que las mismas han sido trasladadas al Archivo Central y que también se encuentran a disposición de las unidades orgánicas debido a los precedentes que han generado a raíz de estas decisiones. Aparte de resolver esto en última instancia, absorben consultas de casos también de importancia para el sector, uniformizan la jurisprudencia administrativa minera y resuelven los recursos de queja procesal por denegatoria de recursos de revisión además de resolver sobre daños y perjuicios que se reclamen en vía administrativa en materia de minería. Como pueden ver, ahí tenemos unas imágenes respecto de los padrones generales de minas. Eso más o menos datan del año 1925. También se encuentran ubicados en el archivo central del Minem. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí también comentarles, ¿no? Una labor y de una dirección importante, que es de la Dirección General de Minería, que de alguna manera es una unidad de línea del Ministerio y que de alguna manera dentro de sus funciones tiene, por ejemplo, el de otorgar el título de concesiones, que también es información que es derivada luego de ello al archivo, ¿no? Información que de alguna manera sirve de referente y de sustento respecto de esas importantes decisiones que toma el sector en materia de minería. Luego también aprueban los programas de inversiones, los estudios de factibilidad, que son información que de alguna manera siempre obra dentro de los expedientes cuando se gestionan estos temas en materia minera. Entonces, por eso es importante de alguna manera resaltarlo, puesto que es una información valiosa que luego le sirve a muchas entidades del Estado y específicamente a las empresas que solicitan muchas veces información en el marco de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Y obvio que dentro de las funciones de esta dirección tan importante es velar por el cumplimiento de los contratos de estabilidad tributaria y entre otros temas que también son propias de las funciones que tienen según su reglamento de organización. Siguiente, por favor. Como podrán ver, ahí también hay un ejemplo del libro que se maneja respecto de estas concesiones otorgadas. Y bueno, marcan un referente sobre la información que se ha llevado, digamos, en el paso del tiempo, ¿no? Son temas que se mantienen aún en el archivo central del Ministerio de Energía y Minas. Siguiente, por favor. Bueno, de alguna manera el Ministerio también ha transferido ya al Archivo General de la Nación la colección sobre el tema de, digamos, la información sobre los apuntes de los viajes del conocido como Insigne Sabio del Perú, Antonio Raimondi, que de alguna manera data más o menos del periodo de 1852 a 1869. Entonces, esta información fue transferida en el año 94 al Archivo General de la Nación, que son piezas importantes, inclusive incluye unos mapas, gráficos, planos y dibujos que de alguna manera son interesantes de esta persona que de alguna manera involucra mucho a la historia y entrelaza a los archivos del Ministerio en relación a la historia de la minería. Siguiente, por favor. Bueno, también como documentación histórica es importante comentar que desde el año 2007 fue absorbido el Ingemet, de alguna manera, al Instituto Nacional de Concesiones y Catastro, INAC, y que, bueno, en aquellas oportunidades las funciones estaban referidas a otorgar los títulos de concesiones y mantener documentación del catastro y atender copias de las concesiones a los interesados. O sea, de alguna manera, este INAC mantenía esta información que era relevante debido a los temas de concesiones y, bueno, pues finalmente lo tiene actualmente el Ingemet, que es uno de los adscritos al sector energía y minas. También tenemos que el Archivo Colonial del Archivo General de la Nación se encuentra el Fondo de Minería, que están vinculadas con información de tipo administrativo, contencioso y contable, ¿no? Esto más o menos data de información del periodo de 1571 a 1845. Siguiente, por favor. Bueno, es importante también mencionarles que otros servicios que brinda el Archivo del Ministerio de Energía y Minas es referente a los pedidos de información en lo que es, digamos, para atención del Ministerio Público de diferentes investigaciones que se realizan en materia de hidrocarburos y en la propia materia de minería, ¿no? Actualmente tenemos varios pedidos que se formulan desde estas instancias, digamos, de Poder Judicial, Ministerio Público, y que son atendibles para que, de alguna manera, les sirva como una información fuente para el desarrollo de las investigaciones sobre temas importantes para el país. Otro tema que también es atendible por el Archivo del Ministerio de Energía y Minas es aquellos pedidos que realizan los trámites de las empresas, ¿no? En los rubros de electricidad y los rubros de minería, ¿no? Para efectos de solicitar muchas veces los trámites que ya dan por, digamos, los trámites de concesiones definitivas y que, de alguna manera, les sirve como antecedente y esa información se requiere muchas veces al Archivo Central y esta es proporcionada en los plazos de ley para efectos que sean de utilidad para las empresas que están tramitando sus requerimientos. Siguiente, por favor. Dentro de la política institucional del Ministerio de Energía y Minas, y un poco, eso es un poco lo que les comenté al inicio de esta exposición, es un poco, digamos, cómo involucra la alta dirección del MINEM en los aspectos vinculados al Archivo, ¿no? Dentro de los objetivos estratégicos institucionales está, digamos, el de fortalecer la gestión institucional y dentro de esta como acción estratégica institucional se encuentra la gestión institucional moderna, eficiente y eficaz. Y dentro de ello se ha considerado, digamos, al Archivo General como una actividad priorizada para el logro de estos fines. Siguiente, por favor. Dentro de estos objetivos para la gestión de archivos está la de optimizar las actividades archivísticas, homogenizar y documentar los procesos y procedimientos archivísticos y la correspondiente administración de los archivos de gestión y archivo central del MINEM. Asimismo, se busca implementar los archivos de gestión de los órganos y unidades orgánicas con un enfoque de cultura archivística que permita la óptima organización y el uso eficiente de los documentos del archivo, contribuyendo a la modernización, transparencia y acceso a la información pública, así como el fortalecimiento y de presencia del MINEM en el ámbito del Sistema Nacional de Archivos. Siguiente, por favor. Bueno, en la actualidad, el Ministerio de Energía y Minas cuenta con, digamos, con determinados ambientes para el uso de los repositorios del archivo central. Tenemos uno ubicado en San Juan de Miraflores, otro en la sede de Yanacoto y otro un repositorio, digamos, por un contrato con tercero, donde nos ha permitido almacenar hasta el momento 50.903 como cantidad de, digamos, de capacidad del repositorio. Siguiente, por favor. Dentro de lo que corresponde al marco normativo de archivos, tenemos que dentro del Ministerio de Energía y Minas se han implementado directivas en materia de archivos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo referido a la conservación y custodia de documentos del archivo en el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos la organización de documentos en los archivos, ¿no? Todos esos son aprobados por resolución de Secretaría General. Y tenemos las disposiciones que regulan la presentación de los servicios archivísticos del archivo central del Ministerio de Energía y Minas. Siguiente, por favor. Y, bueno, hay también, como podrán ver, tenemos otras directivas, como, por ejemplo, la defoliación de documentos en los archivos del Ministerio, la directiva de transferencia de documentos en los archivos de gestión y archivos periféricos en el archivo central. Tenemos el sistema institucional de archivos del Ministerio de Energía y Minas, la directiva que extravece disposiciones para la eliminación de documentos del archivo, que ha sido, obviamente, una de las que ha sido aprobada en febrero de este año. Siguiente, por favor. Un poco que también es de resaltar en esa institución es el tema del capital humano, ¿no? Aquí lo que prima es importante resaltar es que el personal está altamente capacitado para atender todos los requerimientos y estar dentro, de alguna manera, de la gestión de los archivos, ¿no? Tenemos personal que, de alguna manera, participa activamente en la atención de lo que es las piezas documentales, ¿no? En eliminación, en las transferencias. Entonces, tenemos personal que es muy comprometido con su trabajo. Tenemos al equipo que, de alguna manera, busca la capacitación constante internamente. El mismo encargado del archivo se encarga de hacer una capacitación constante y en-house a todo el personal que forma parte del archivo, ¿no? Que, de alguna manera, es una fortaleza que es muy importante resaltarla. Y, por otro lado, también mencionar que el ministerio, de alguna manera, busca estar en constante capacitación al personal del archivo en lo que concierne a materia archivística. Entonces, podemos decir que el personal que forma parte del equipo de archivo del MINEM es personal que está altamente capacitado para atender la gestión del archivo. Siguiente, por favor. Bueno, acá mencionarles que contamos con un sistema institucional de archivos del Ministerio de Energía y Minas que está conformado por el archivo central, el archivo periférico, archivo de gestión. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos como fines de este sistema, el normar, uniformizar y coordinar el funcionamiento de los archivos del MINEM, garantizar el óptimo funcionamiento de los archivos a través de la administración, organización y conservación del servicio de patrimonio documental institucional y promover una cultura de conservación y de accesibilidad de la información existente en los documentos del archivo del MINEM. Siguiente, por favor. Aquí figura, digamos, la conformación del SIE de MINEM, tal como ya lo habíamos referido en una anterior lámina. Siguiente, por favor. Algo que les quería también mencionar y es importante resaltar, como de alguna manera, una forma de participación en el Ministerio de Energía y Minas en la búsqueda de mayores retos y objetivos vinculados a la política anti-soborno, con el ISO 37001, es que el Ministerio obtuvo la certificación anti-soborno en lo que concierne a la transferencia de documentos al archivo de gestión. Entonces, de alguna manera, es importante resaltarlo porque es una forma de cómo las gestiones del Ministerio, la alta dirección, está siempre preocupada porque se busque siempre un proceso de mejora y de modernización para lo que en materia de archivos concerne. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el certificado otorgado por la empresa que se encargó de esta certificación y ahí está como figura ahí, dice Oficina de Administración Documentaria de Archivo Central. En este caso, tuvimos dos procesos certificados con este alcance de ISO que es en transferencia de documentos de archivo de gestión y recepción de documentos. En estos dos procesos nos hemos certificado en esta política anti-soborno. Siguiente, por favor. También contamos con la certificación de la línea de producción y almacenamiento de microformas, que eso forma parte cumpliendo con los estándares de modernización del Estado. Entonces, de alguna manera, venimos cumpliendo lo que establece la norma técnica peruana, que esta se inició desde el año 2014, pero en la actualidad continuamos manteniendo nuestros certificados y obviamente, digamos, tenemos que buscar siempre continuar mantener la certificación para efectos que nuestros procesos continúen con la misma, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá también se menciona, ¿no? La certificación de la línea de producción de microformas, que, bueno, que data también del año 2017 y que se encuentra en este momento también en proceso de alguna manera de renovación de certificación y en el cual el equipo se encuentra siempre en constante preocupación para continuar con esta evaluación y mantener la certificación. Siguiente, por favor. Siguiente. Y, bueno, acá también se hace referencia a la certificación de almacenamiento de microformas, ¿no? Que eso se dio en el año 2019 y que, digamos, se obtuvo el certificado de unidad técnica y, bueno, de alguna manera la entidad busca continuar con estas certificaciones que, bueno, todavía tienen una fecha prevista hasta el año 2022. Y aquí mencionamos, ¿no? Como podrán ver, se refiere a la línea de producción de microformas, las fechas en que hemos sido certificados, el número de certificado, la fecha de vencimiento. Ahí se figura el cuadro 1, lo que concierne a la línea de producción de microformas por la empresa SGS y el cuadro 2 por la misma empresa certificadora con una fecha de vencimiento hasta el año 2022. Siguiente, por favor. Como podrán ver, ahí están casi ya las cajas listas para ser llevadas al archivo central. Siguiente, son fotografías de las zonas donde se encuentran, este es nuestro archivo central del Ministerio de Energía y Minas, ubicado en la sede San Juan de Miraflores. Siguiente, por favor. Y bueno, también es información de los anaqueles donde están ubicados nuestras cajas archivísticas. Siguiente, por favor. ahí están los anaqueles listos esperando por información que sea transferida al archivo central, las cajas dentro del archivo también. Siguiente, bueno, esas que ya son costales que son ya para la eliminación, indicadas con la numeración que es registrada por los evaluadores del equipo de, digamos, de la técnica archivística dentro de la oficina de archivo central. Siguiente. Y bueno, el equipo quienes conforman el archivo central del Ministerio de Energía y Minas, que ya como les he comentado son profesionales capacitados y que siempre buscan la mejora continua a través de la retroalimentación y la mejora de la práctica archivística. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Carla por tu intervención. Bueno, me parece muy interesante sobre todo en el aspecto de las directivas que han dado para, digamos, mejorar la gestión archivística. En el caso de la transferencia de documentos, se debe planificar muy bien, ¿no es cierto? Primero se debe hacer, digamos, una selección muy rigurosa de los documentos que ya van a pasar, bueno, a otro ámbito, no a otro archivo. En el caso puede ser el archivo por ejemplo de la Nación. Y de hecho, pues del archivo de Energía y Minas se ha hecho, pues, una transferencia muy importante, ¿no? Que consiste en, digamos, el archivo Raymondi, ¿no? El archivo de Raymondi que consiste en sus libretas de apuntes, ¿no? Consiste en sus libretas de apuntes de las cuales se, digamos, se ha trabajado bastantes libretas, ¿no? Lo que se ha hecho es, en este caso, pues, digamos, escanear, ¿no es cierto? Las imágenes de estas libretas para poder, digamos, para que los exploradores o otros investigadores tengan un acceso importante a la investigación. A mí me tocó personalmente trabajar, digamos, algunas de esas libretas. Trabajé dos, ¿no? Una cuando fue Raymondi a la selva por el año 1858-59 y antes, cuando Raymondi, pues, fue a la región de Tarapacá, al sur del Perú, ¿no? Y, bueno, todo lo que él narra en estas libretas es muy interesante, ¿no? Él narra, digamos, sus propias vivencias, digamos, qué le parece el clima, qué le parece la naturaleza y también, en el caso de la selva, aunque es un poco más parco porque no puede detenerse, digamos, en los parajes porque él está, pues, navegando, ¿no? En los ríos, ¿no? Por los ríos de la selva y, de todas maneras, él se las ingenia para, pues, mencionar algunas especies de plantas que le interesan, ¿no? O que nunca ha visto, ¿no? O de animales también, ¿no? Y así, ¿no? En cuanto a la producción, digamos, histórica que se ha podido, digamos, producir a partir de estas libretas, lo poco que he podido ver es una publicación que se ha hecho, pues, en una universidad chilena, ¿no? Precisamente sobre ese viaje de Tarapacán, ¿no? Y, este, la verdad que sería muy interesante también ver en posteriores publicaciones ya aquí en el Perú de, este, lo que ha podido, digamos, rescatar Raimondi, ¿no es cierto? En ese, digamos, este momento en el que el Perú buscaba consolidarse como nación, ¿no? Y a través de, ¿quiénes? A través de los viajeros, a través de los, este, navegantes, a través de los naturalistas, ¿no es cierto? Que llegaban aquí. Bueno, pues, este, muchas gracias, Carla. Te vamos a pedir, por favor, este, mutees tu, 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 ajá, muy gracias. Bien, ahora vamos a dar pase a, este, al señor Carlos Flores Contreras, él es profesional en ciencias de la comunicación de la Universidad San Martín de Pobres, con estudios en archivística, con trece años de experiencia en el sector, y once años en el archivo central, en que está siendo encargado del ambicioso proyecto de digitalización de documentos de valor permanente en el mismo. Adelante, por favor, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si me escuchan, ¿sí? Me confirmo. Sí, se te escucha muy bien. Continúa, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, considero que estos espacios, ¿no? de, de, de charlas sobre lo que es archivo y conocernos un poco más entre, entre los que desempeñamos esta actividad, este, son espacios realmente valiosos, ¿no? Entonces, yo vengo acá en representación de la Secretaría General y por encargo de, de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano, en el cual la doctora Giovanna Hinojosa Rojas es la que lidera, eh, la dirección, ¿no? Entonces, este, nosotros como archivo central estamos dentro de la dirección ejecutiva, digamos, ¿no? Y desde ya, este, traigo el saludo de, de, de la, de la Secretaría General, ¿no? Que, que también, este, está muy comprometida con el tema de archivo. Traigo el saludo también de la doctora Giovanna Hinojosa, que también, este, es una, la verdad que ahorita el archivo del Ministerio de Salud, eh, lo que tiene en gran parte es por la gestión de ella, ¿no? ¿No? También, este, eh, el archivo en, en, en el MinSA ha crecido bastante por la gestión de la doctora Hinojosa, ¿no? Entonces, yo vengo a traer el, el saludo y el alcance de, de ellos, y también a su vez saludar, ¿no? A la AGN por, por siempre, este, tener estos espacios, estos espacios nos permiten conocernos, este, nos permiten, este, ir un poquito más allá en nuestra actividad, ¿no? Yo siempre pienso que es importante estas charlas, ¿no? Siempre nos dejan algo, ¿no? Esa es la idea, pienso. Bueno, empezando, eh, la presentación, eh, bueno, es, este, más que todo, informar, dar a conocer, lo que, eh, la Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano, de la Secretaría General, a través del archivo, viene realizando, ¿no? En la, en todo lo que tiene que ver con las diferentes actividades, este, archivísticas, ¿no? Bueno, nuestra institución, eh, fue fundada el 5 de octubre de 1935, ya estamos próximos a los 85 años, este, esto se inauguró al conmemorarse el 50 aniversario del fallecimiento del mártir Daniel Alcides Carrión, que fue promulgado con decreto ley 8124 del gobierno del general Óscar R. Benavides, que creó el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Prevención Social. En el nuevo portafolio, se integraron la antigua dirección de Salubridad Pública, las secciones de Trabajo y Previsión Social, así como la de Asuntos Indígenas del Ministerio de Fomento, ¿no? Eh, en 1942 recién se adoptó el nombre de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y digamos que en 1968 la denominación que mantiene hasta la actualidad es la del Ministerio de Salud, ¿no? La que todos conocemos. Esto siempre lo toco y esto es muy importante porque nos, el archivo es eso, ¿no? El archivo, el archivo es saber conocer esto, saber cómo, de dónde venimos, cómo hemos crecido como institución, ¿no? Porque el archivo es, es la memoria viva de, de la institución, ¿no? De una organización. Entonces, ese es, es eso lo que queda, ¿no? Porque al final las personas pasan, las instituciones son las que quedan, ¿no? Entonces, el archivo desde ese punto de vista, digamos, es muy importante, ¿no? Y nosotros como, como archiveros, ¿no? Y en mi caso como responsable del archivo central del Ministerio de Salud, mi función es esa, ¿no? Dar a conocer los alcances de, de la archivística, la importancia de nuestra actividad, ¿no? Posicionar, este, el archivo central dentro de la, de la institución, ¿no? Eso yo considero importantísimo. Cuando un archivo central, eh, quiere idear, quiere planificar, este, un plan, este, de, de archivo, tiene que, tiene que conocer, este, su, su institución, ¿no? Tiene que, tiene que saber, llegar, ¿no? Tiene que saber, eh, situarse cómo está posicionada la oficina dentro de la institución, ¿no? Cómo ven al archivo central los archivos de gestión, ¿no? Eso es muy importante. ¿No? Eso a veces, este, no se toma mucho en cuenta, ¿no? Pero yo sí lo considero súper importante, ¿no? Nosotros desde el archivo central tratamos siempre de mantener un diálogo fluido con los diferentes archivos de gestión, nos anticipamos a las fechas de sus transferencias, vamos coordinando previamente, ¿no? Este, entonces es muy importante que el archivo central tenga esa comunicación fluida con, con, con los archivos de gestión, ¿no? Este, entonces vamos viendo cómo van trabajando su información, ¿no? Porque la, bueno, la idea, la idea, Carlos, una, perdón, este, una acotación, no sé si puedes compartir con nosotros tu PowerPoint, ¿por favor? Sí. por favor, para continuar con la exposición correctamente, gracias. Sí, pero lo estaba diciendo esto dentro del contexto de la, del despacho, ¿no? O sea, ya, estábamos en el, en la Secretaría General, ¿no? El, el archivo central, ubicado, se encuentra dentro de la oficina de gestión documental, que a su vez está dentro de la Secretaría General del Ministerio de Salud, que en el, según el decreto supremo 08-2017, ¿no? Que aprueba el reglamento de organización y funciones en su artículo 16, señala que función de la oficina de gestión documental y atención al ciudadano, OGD, entre otros, a administrar, organizar y ejecutar y evaluar el sistema institucional de archivo del Ministerio de Salud, en el marco de lo establecido por el Archivo General de la Nación. ¿No? Los recursos humanos, por ejemplo, nosotros, tenemos tres locales, entonces, la jefatura es el archivo central, ¿no? Cuando nos encontramos en el sótano del, de la sede central del Ministerio de Salud, el archivo de Barrios Altos, es donde se encuentra, digamos, tenemos el gran volumen de nuestro fondo documental, ¿no? Aproximadamente 10.000 metros lineales, más o menos, y el archivo de Honorio Delgado, donde tenemos la documentación de, de lo que era la DISA Quinta Lima Ciudad, y del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, ¿no? Información que ha sido heredada por el Ministerio de Salud, ¿no? Este... Bueno, y también, como acá también, este, está la Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano, porque nosotros pertenecemos a esta dirección, ellos, ellos, más que todo, tiene que ver con el tema de la plataforma, y la mensajería, ¿no? Este... Bueno, nosotros tenemos en total 28 casos, 11 nombrados, 12 terceros, y en total 51, 51, este, colaboradores, ¿no? La base legal es la siguiente, se ha considerado, bueno, muchos de estos documentos ya seguramente son conocidos por ustedes, la Ley General Nacional de Archivos, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley que declara de utilidad pública la defensa, conservación e incremento del patrimonio documental de la Nación, ¿no? La Resolución Jefatural 0385, que aprueba las normas generales del Sistema Nacional de Archivos, la Resolución Jefatural 214-2019, que aprueba la Directiva de Valoración Documental en la Entidad Pública, ¿no? Bueno, y luego están las normas emitidas a nivel institucional, ¿no? Que es la Resolución Ministerial 812-2014, con la cual se aprobó el Programa de Control de Documentos del Ministerio de Salud, la Resolución Ministerial 105-2019, que ratifica la conformidad del Comité de Valoración de Documentos del Ministerio de Salud, la Resolución Ministerial 594-2019, que aprueba el documento técnico, Plan de Prevención y Recuperación de Documentos por Inundación, Incendio y Sismo, del órgano de Administración de Archivos del 2019-2021, la Resolución Secretarial 038-2019-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa 259-MINSA-2019-OGD-SECRETARIA-GENERAL, Directiva de Procedimiento Archivístico para la Transferencia de Documentos del Órgano de Administración de Archivos del Ministerio de Salud. El archivo central, básicamente hablamos de la oficina que se encuentra en el sótano de la sede central, su área aproximada es de 106 metros cuadrados, en el cual se preserva y custodia aproximadamente 340 metros lineales de acervo documental del Ministerio de Salud. Acá nosotros preservamos documentación de constante servicio en movimiento, como pueden ser los legajos de personal cesante, como puede ser la documentación que tiene que ver con los decretos de urgencia, que constantemente son motivo de apelación, por lo tanto, recursos humanos nos los pide constantemente, entonces tenemos que tenerlos también a la mano, y documentos de cuidado, de alta dirección, de procesos, conservamos acá. Este ambiente tiene estanterías móviles de ocho cuerpos, que optimizan el espacio en la oficina, la idea era esa, y que a su vez divide, digamos, el área administrativa, o el área donde se encuentra el personal, del área que conserva los documentos, del área donde se encuentran las estanterías móviles. Ahí creo que en la foto sí se puede apreciar. Este, el archivo es el que planifica, organiza, dirige, norma, coordina, ejecuta, controla los procesos, procedimientos y las actividades archivísticas a nivel del Ministerio de Salud, en el marco de lo establecido por el Archivo General de la Nación. Realiza préstamos de documentos, emite copias autenticadas de la documentación que obra en el archivo central. Esto es súper importante, yo le doy súper valor al tema del servicio, al tema del servicio que damos en la oficina. Me refiero desde el punto de vista que tiene que ver con la atención, con los protocolos, ahora contamos también con el tema de la señalética para los protocolos establecidos según, establecidos contra el COVID-19. Tenemos todo el tema de la señalética, las distancias, todo está de acuerdo a lo establecido. Tenemos también ya el personal con sus respectivos equipos de protección personal. Ellos trabajan, digamos, con toda la indumentaria durante el periodo de trabajo. Nosotros brindamos diferentes servicios, hacemos el tema de consulta de documentos, a veces viene personal interno del Ministerio de Salud y quiere revisar o tomar nota de algún texto. Entonces, ese es el tema de la consulta, el préstamo de documentos, viene personal de otra oficina con correo electrónico, ahora agilizando el tema del cero papel y esta modernidad que hay que optimizar. Ahora se hace a través de correo, con correo se atiende, se prestan documentos, se envían copias en PDF. Ya si necesita copia auténtica, así tiene que ser física todavía. Entonces, todo ese tipo de servicios damos nosotros. Un proyecto ambicioso que realizó el Archivo Central del Ministerio de Salud que lideré, también fue el tema de la digitalización de documentos con valor legal. Esto se llevó a cabo en el marco del Decreto Legislativo 681 del uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo, de acuerdo a la norma técnica, también que mi compañera lo mencionó, la 392-032-2015. Bueno, ya ustedes también deben conocer este tema de las normas técnicas. Yo prefiero ganar tiempo con este tipo de cosas. También, ¿de cuánto estamos hablando? Nosotros, el proyecto fue por dos millones de imágenes, pero tú le dices al funcionario, al director general, dos millones de imágenes, ya pues te dirán, pero también hay que decirle, son tantos archivadores, son tantos cajas archiveras. Entonces, es importante esta conversión. De dos millones de imágenes, fueron 1.494.000 folios. Luego, fueron 498 cajas archiveras, que convertidas a archivadores son 2.988 archivadores, que a su vez hacen un total de 166 metros lineales, que ha sido lo que abarcó ese proyecto. Esto fue como se llevó a cabo. Este, se deshabilitó un espacio en el local que tenemos en Barrios Altos, dentro de nuestro archivo, para así también cuidar la integridad de los documentos y que no tener que dar salidas del documento fuera del local. No es todo un... Entonces, nosotros por velar la integridad, también generamos un espacio para que la empresa se instale y comience a trabajar. Entonces, ¿en qué abarcó? Fueron resoluciones supremas, ministeriales, viceministeriales, secretariales, directorales, jefaturales y sus respectivos antecedentes. Estamos hablando de documentos con fechas extremas desde 1942 al 2017. Digamos que el documento a nivel secuencial, más antiguo es del 42, pero también tenemos documentos del año 29 y del 32 con la firma del presidente Sánchez Cerro. Esta digitalización nos permite hacer datos de búsqueda, realizar estos datos de búsqueda con resoluciones, decretos, antecedentes. Puedo buscarlo a través del tipo, número, año, fecha, sigla, asunto interesado, diferentes variables para la búsqueda. Este es un pantallazo del gestor, ¿no? Este gestor se encuentra en un servidor exclusivo de la dirección en la cual nosotros pertenecemos, que es la Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano, que está ubicado en el Centro de Información, en el CDI, en el Centro de Metadatos. Este, y bueno, tiene información ingresada de siete campos y también búsquedas por OCR que facilitan la ubicación de los documentos requeridos, ¿no? Se puede hacer búsquedas por palabras clave, ¿no? Este, todo esto se realizó con una bóveda certificada, como indica la norma técnica, con el señor fedatario, ¿no? Él es el señor fedatario digital. Bueno, otro tema, otra actividad súper importante del archivo es el tema de la transferencia de documentos, ¿no? Bueno, las unidades orgánicas, a través de sus archivos de gestión, coordinarán con el archivo central la transferencia de su documentación conforme a la resolución secretarial 038-2019-LASH-MINSA, que aprueba la directiva administrativa 259-LASH-MINSA-LASH-2019-OGDSG, procedimiento archivístico para la transferencia de documentos al archivo central del Ministerio de Salud. Nosotros, este, nos hemos tomado el trabajo también de consolidar toda esta información que ha sido recibida desde el año 2009 a la fecha, ¿no? A nivel estadístico y a nivel de un poco para que nos arroje algunos indicadores en la gestión de archivo. Este, entonces, este, se llevó a cabo este cuadrito, ¿no? Para demostrar este cuadro también, este, es cuando a mí me dicen, oye, Carlos, no, porque el papel ya se reduce, se reduce el papel, pero mira lo que dice este cuadro. En este cuadro más bien estás aumentando el papel. 2018 se aumentó, en casi 10 años se aumentó más del doble a comparación del 2009, ¿no? En como 10 años, como ha ido aumentando el papel, ¿no? Y esta es una estadística muy importante, porque esta es la estadística que el archivo central recibe de las unidades orgánicas, ¿no? Entonces, ¿cuántos documentos, este, hemos recibido, ¿no? El total de cajas transferidas. Estas son cajas, digamos, son las cajas archiveras clásicas, ¿no? Las blancas. Para ello también tenemos un cronograma anual de transferencia de documentos. Acá nosotros tenemos a todas nuestras unidades orgánicas. En total somos un ministerio bastante grande porque son 31 unidades orgánicas, de las cuales cada una tiene sus direcciones ejecutivas y a su vez tienen sus áreas, sus varias, ¿no? Entonces, este, cada, cada, cada unidad orgánica, cada área, cada, es una fuente productora de documentos, ¿no? Y hacia ellos nosotros tenemos que realizar nuestro, nuestros mensajes como archivo central, ¿no? Bueno, la transferencia de documentos de acuerdo a los periodos de retención que se encuentran establecidos en nuestra tabla de retención, se da, este, se dan los periodos, ¿no? Y la respectiva valoración, ¿no? Ahora, ¿qué resulta? Este programa de control de documentos es del año 2014, ¿no? Entonces, este, a la fecha, nuestra institución ya ha tenido varios cambios de organización y funciones, ¿no? Entonces, este, urge la necesidad de la actualización o reformulación, yo lo llamaría más reformulación porque hay que plantear toda la institución nuevamente, ¿no? Es una reformulación del programa de control de documentos porque se tiene que hacer la visita a todas las unidades orgánicas, ¿no? Y en ese, en esa actividad estamos nosotros como, como archivo, ¿no? Este, quien habla también está, es parte de ese equipo técnico, que lo conformamos cinco especialistas de la, de la institución. Está, este, Heidi González Custodio, que es la coordinadora del archivo de Barrios Altos. Está Erika Cacha Trejo, que es la coordinadora del archivo de Honorio Delgado. Está Carlos Canales, que es, Carlos Canales García, que es el abogado del archivo central. Está el señor González, Jesús González Yallico, que también tiene amplio conocimiento en el archivo central. Entonces, yo creo que, que esa variedad, ¿no?, de, de opiniones, de, de enfoque respecto al programa de control de documentos van a enriquecer este trabajo, ¿no? Y, y aprovechar más que todo la experiencia que tenemos dentro de la, de la institución, ¿no? Entonces, en ello estamos haciendo esta reformulación, ¿no? Ya ahorita, bueno, este trabajo empezó antes del tema de la pandemia, ¿no? Pero igual en plena pandemia lo estamos avanzando, porque ya hubo una información que se recogió en las visitas realizadas, ¿no? Entonces, esa información lo que se está haciendo es trabajarla, mejorarla y, y irla presentando, ¿no? Entonces, ya, ya tenemos ciertas oficinas, sobre todo de la alta dirección, que ya las tenemos casi ya en un borrador, para que, este, sean verificadas también por las diferentes unidades orgánicas, ¿no? Ahora, hay amplios criterios acá en este tema de la reformulación del, del programa de control de documentos. Este, acá, yo siempre menciono el tema del, del servicio, y antes también lo estaba tocando, porque, este, los archivos somos eso, o sea, los archivos tenemos que, yo pienso particularmente que los archivos tenemos que velar por nuestro servicio. El día que los archivos no generen servicio, o no, 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 no tengan que, que servicio dar o generar, este, ese día los archivos pasan a ser este, reservorio, ¿no? O sea, vamos a hacer, este, repositorios, ¿no? Este, y no es la idea, ¿no? La idea, yo pienso que un archivo con, con servicio, este, es capaz de, de, de generar más personal, de pedir más presupuesto, de generar cambios en infraestructura, en diferentes mejorías, ¿no? Pero siempre de la mano y priorizando el tema del servicio, ¿no? Eso es muy importante. El tema de la eliminación de documentos, este, eh, bueno, fue también otro proyecto grande, ¿no? Este, acá vemos algunas fotos, ¿no? De, este, este, este proyecto, eh, eh, fue ambicioso porque se eliminaron, este, casi, no, más de, o sea, con PCD se eliminaron 3,735 paquetes y sin PCD, 1,874, ¿no? Ahora, cuando vino la GN, se presentó todo así como ustedes lo pueden ver en las, en las imágenes, con cubos, ¿no? Cada cubo de 100 paquetes, ¿no? Entonces, fácil de contar, con, con, cada paquete estaba rotulado, había pedido que los rótulos estén para afuera del cubo, ¿no? Bueno, habían algunos paquetes que ya era imposible que se vea el rótulo, pero cada paquete tenía su rótulo y en el rótulo decía la serie documental, la fecha extrema, estaba totalmente, este, organizado, ¿no? El producto de ello fue que cuando realizó la visita a la GN también no, no, no tuvo observación alguna, ¿no? Entonces, este, bueno, también es importante este tema de, de generar este tema de los espacios de conversación sobre archivo, ¿no? Este, nosotros en nuestra institución también hemos, este, hemos generado espacios como este, tratando, ¿no? De, de compartir experiencias, de, de escuchar, este, mejorías, ¿no? Y, y bueno, tuvimos una asistencia de 250 trabajadores que elaboran en los diferentes archivos de la institución, ¿no? Los temas que se tocaron fueron la organización documental en los archivos de gestión, el programa de control de documentos, eh, cómo realizar transferencia de documentos al archivo central, aprovechando que están ahí los archivos de gestión y acceso a documentos digitalizados de valor permanente en el archivo central, ¿no? O sea, que es lo que tienen que hacer para, para acceder a esta información, ¿no? Entonces, este, yo siempre digo, ¿no? Este, este, este evento siempre lo destaco porque fue el primer evento que, que, que se realizó a nivel institucional sobre un tema de archivo, ¿no? Nunca antes en el Ministerio de Salud se había realizado nada con, con archivo, ¿no? Entonces, este, fue la primera vez y, bueno, este año también se iba a realizar, pero nos agarró el tema de la pandemia y ya, pues, ¿no? Ya ahora, no sé, un poco complicado ya estos espacios en este contexto, ¿no? Pero, bueno, eso, eso también es importante porque, eh, yo pienso que un archivo tiene que estar bien posicionado, eh, dentro de su institución, ¿no? Si no, si no, los archivos de gestión no te, no te ubican, no te conocen, no, 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 no están en contacto contigo, es un poco complicado hacer gestión, ¿no? Porque no olvidemos que es un sistema institucional de archivos, ¿no? Entonces, este, bueno, en Barrio Salto se realizan procesos técnicos archivísticos como la organización, selección, eliminación, descripción, y también se hacen servicios archivísticos, ¿no? Además de la revisión y corrección de inventarios de transferencias de las unidades orgánicas al Ministerio de Salud, ¿no? Nosotros recibimos transferencias y tenemos un equipo especialista que hace la verificación de las transferencias, se reemplazan los, los folios que se tienen que reemplazar, se llama la unidad orgánica, firma los folios reemplazados y se da por, este, concluida la transferencia, ¿no? Tenemos, este, personal especializado para esa, esa actividad, tenemos personal también especializado para el tema de la descripción y para, y tenemos equipo de trabajo en eliminación también, porque ya con esta experiencia, ya, este, ya tenemos, ya tenemos un equipo ya que ya tiene conocimiento previo, ¿no? Que ya tiene este, esta experiencia, digamos, ¿no? Que es importante. Todo esto no se hubiera podido realizar sin el trabajo de todos los chicos, de todos los técnicos del archivo central, del archivo de Barres Altos, del archivo de Honorio Delgado, ¿no? Todos ellos, el trabajo de todos los componentes de cada técnico de archivo, de cada auxiliar es súper importante, ¿no? Bueno, su área es de 1985 metros cuadrados, que preserva y custodia aproximadamente 10.000 metros lineales de acervo documental del Ministerio de Salud. Bueno, y acá está lo que les estoy contando, el tema de la verificación de transferencias, ¿no? Se ve el inventario descriptivo, se verifican códigos, series, correlativos, folios, fechas extremas, los rótulos de la transferencia, ¿no? En caso existan errores, se hará de conocimiento responsable del archivo de gestión remitente para subsanar las observaciones cinco días hábiles, ¿no? Ahora, previo a ello, previo a llevar a cabo su transferencia, están en coordinación con quien habla o con el abogado Carlos Canales. Entonces, nosotros nos encargamos de la coordinación, digamos, con las diferentes unidades orgánicas. Por eso, antes de que remitan, nosotros ya hemos ido, hemos verificado o ya nos han mandado su inventario, ¿no? Y ya lo hemos validado en todo caso, ¿no? Este es nuestro archivo de Honorio Delgado, ¿no? Este es un archivo que fue heredado del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, ¿no? Que a su vez, este, también heredó a la Dirección de Salud Quinta, Lima Ciudad, ¿no? Que también asumió dos, este, dos nombres más, ¿no? En realidad, en ese archivo, hay cuatro fondos documentales, ¿no? En la Unidad Departamental de Salud Quinta, Lima Ciudad, la Dirección Subregional de Salud Quinta, Lima Ciudad, la Dirección de Salud Quinta, Lima Ciudad. Entre estos tres fondos, tenemos un total de 1.129 metros lineales. Mientras que en el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, tenemos 610 metros lineales, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Instituto de Gestión de Servicios de Salud tuvo un ciclo del año 2014 al 2017, ¿no? De ahí ya digamos que estos son fondos cerrados, ¿no? Ahora, nosotros cuando recibimos esta información, nosotros lo recibimos en bolsa, sin ningún tipo de tratamiento archivístico. No hay que olvidar que el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, sus locales mayormente eran alquilados. Entonces ya los plazos se habían vencido, digamos, y la documentación estaba en el piso, estaba tirada, estaba este. Entonces, digamos que nosotros hemos, literalmente, en verdad hemos ido y hemos cargado con las bolsas, ¿no? Hemos metido a bolsa la documentación, tratando de separarla por sección, ¿no? Eso ha sido lo que se hizo. Se trajo toda esa información a este repositorio, ¿no? Al archivo de Honorio Delgado. Y ya el equipo técnico con el cual contamos ahí, liderado por Erika, fue la que, los que, los que han organizado toda esta documentación, ¿no? Ahí estamos a nivel descriptivo, ya, ¿no? Ya se ha hecho todo el tema de organización, ya ahorita se está haciendo descripción. Incluso también hay digitalización, se están digitalizando todas las resoluciones jefaturales que emitía el Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Eso es muy importante porque son documentos que nos generan bastante servicio, ¿no? Son requeridos constantemente, ¿no? Así como las resoluciones de CERUN, también de la Dirección de Salud Quinta Lima Ciudad, ¿no? Entonces, estamos enfocados en eso. Su área aproximada es de 1.321 metros cuadrados, en el cual se preserva y custodia aproximadamente 5.117 cajas archiveras, ¿no? Bueno, estos son los espacios, este es el trabajo que se viene realizando. Este, se han realizado todos los procedimientos técnicos archivísticos, ¿no? La organización, la descripción, la selección, conservación. Y, bueno, el tema de servicios, ¿no? Que siempre, este, que siempre es importante, ¿no? Del Fondo Documental de la Exiges y la Dirección de Salud Quinta Lima Ciudad. El tema de organización, descripción, selección, conservación y servicios del Fondo Documental de la Exiges, ¿no? Y de la Dirección de Salud Quinta Lima Ciudad. Ahora, es importante, también incluyo en mi presentación, este, es súper importante el tema de la infraestructura, ¿no? Y en ese sentido, repito que el archivo central no podría tener toda la infraestructura con la cual contábamos si no fuera porque, este, estamos dentro de la Oficina de Gestión Documental y Atención del Ciudadano, ¿no? Que, bueno, la doctora Hinojosa es una gestora, la verdad que, este, todo, todo el día, ¿no? Este, y está preocupada en que las cosas, este, salgan y se lleven a cabo, ¿no? Entonces, este, todo el tema de infraestructura es básicamente por nuestra dirección ejecutiva. Nosotros desde el archivo central nos dedicamos al tema exclusivamente técnico del archivo, ¿no? Al tema del servicio y al tema de archivo en sí, ¿no? Pero ellos son los que, bueno, la dirección cuenta con también, este, dos administradoras que se encargan de ver todo el tema de personal tercero, de personal CAS, de la parte logística, de los requerimientos, porque en nuestros locales nos faltan cosas, siempre nos falta algo, ¿no? Entonces, este, se hace requerimiento al área encargada y, y sí, tenemos la, el apoyo. Por, por parte de ellos, ¿no? Que eso es súper importante, ¿no? Entonces, este, por eso también cuando arranqué la presentación, eh, quería situar la oficina, ¿no? Para saber dónde, dónde se encuentra ubicado, porque eso es clave, ¿no? Eso es clave, este, tener el apoyo de la alta dirección, ¿no? Es muy difícil, no conozco un caso que un archivo pueda surgir sin el apoyo de la alta dirección, ¿no? No, 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 no se puede dar, ¿no? El tema de seguridad, nosotros contamos con el sistema centralizado de detección de alarma contra incendios, ¿no? En nuestros tres locales, en el archivo central del sótano, en Barrios Altos y en el archivo de Honorio Delgado, ¿no? Este es parte de la modernización, ¿no? Los cambios de las puertas, ¿no? Las mamparas, ¿no? El acondicionamiento de los ambientes, el montaje de tabiquería, drywall, ¿no? Bueno, las puertas, ¿no? Era importante que no se vea hacia adentro de la institución, ¿no? Se mandó a, o sea, las mejorías, la parte de infraestructura, si tenemos el apoyo de la dirección, como repito, ¿no? Si hay, tenemos un equipo que trabaja en ello, ¿no? Acá, por ejemplo, el techo del archivo de Barrios Altos, ¿no? O sea, la adquisición de carretillas hidráulicas, infraestructura, instalación y mejoramiento del sistema eléctrico. Esto era clave porque hay que tener en cuenta que nuestro archivo de Barrios Altos se encuentra en Girón, Cusco, en Barrios Altos. Una zona, este, inflamable, ¿no? Una zona, este, complicada, ¿no? Bueno, y también, este, es importante dar a conocer que en el año 2017 este archivo tuvo el reconocimiento del Archivo General de la Nación mediante resolución jefatural 083-2017-AGN por el cumplimiento de la normatividad archivística y por su contribución al desarrollo e implementación del sistema institucional de archivos y su eficiente labor archivística, ¿no? Este, este, este fue un reconocimiento que, de que, que obtuvimos de su, de su institución, ¿no? Este, este, entonces, eh, de nuestra parte nosotros siempre tenemos la mejor, este, eh, la mejor de las referencias y lo mejor, este, respecto a espacios como este, ¿no? En compartir nuestras, nuestras, eh, actividades archivísticas, ¿no? Este, y bueno, y para acabar esto solamente quería dejar una idea clave, ¿no? Porque pienso que las, que las presentaciones siempre tienen que dejar algo, ¿no? Y yo quería aprovechar este espacio que justo están, me imagino que la mayoría que están conectados son archiveros o trabajan en, en el tema del archivo. Este, también, eh, a modo de reflexión, ¿no? Eh, eh, hay que ponernos a pensar en cuatro, cinco años, eh, cómo va a trabajar nuestro campo laboral, ¿no? Cómo va a ser la archivística, cómo se van a mover los archivos, ¿no? En unos años, teniendo en cuenta también que los sistemas de gestión, este, ¿no? Integrados, digitales, ¿no? Eh, todo lo, el tema de la interoperabilidad ya se está dando y se va a dar, ¿no? Entonces se va a reducir los, los temas de papel, ¿no? Entonces nosotros como archivo tenemos que estar un paso, un paso adelante, ¿no? Este, saber lo que se viene, como se dice, ¿no? Y, nada, este, agradecer, agradecer este, este espacio y, y gracias por habernos, este, permitido dar a conocer todas las actividades que realiza el Ministerio de Salud, ¿no? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por tu aporte, por tu exposición. Eh, bueno, este... Eh, tenemos que decir, pues al respecto de lo que ha señalado, que, eh, es importantísimo el, el, el avance que viene realizando en el archivo que tú estás, digamos, eh, gestionando, ¿no? Eh, me parece muy interesante, sobre todo en la parte que mencionan que hay archivos en, 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 en Barros Altos, ¿no? A veces, pues, este, por las noticias nos enteramos de que hay muchas, eh, a veces, no muchos, no hay repetidos incendios, ¿no? Se incendia en tal lugar de Barros Altos, porque hay otras zonas viejas, entonces, eh, me parece, pues, este, loable que en un lugar como este, que además tiene, pues, este patrimonio, este, arquitectónico, pues, ya, eh, 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 de, de muchos años, pues, puede haber, en esa zona, un archivo que está, por lo visto, por la foto, es muy bien trabajado, muy bien, este, conservado, eh, digamos, eh, con, con mucha planificación, con mucha acción de las personas, con, eh, con mucha gestión, en general, ¿no? Muy, muy interesante, de verdad. Y, bueno, otra cosa también, ¿no? Que el avance que viene realizando en ese archivo es el soporte para la adecuada gestión institucional del Ministerio de Salud, ¿no? Es importante, sobre todo en el contexto actual de la pandemia, en donde, eh, incluso se viene generando, pues, documentación, que será, eh, posteriormente custodiada en el archivo, y va a quedar como testimonio de estos, eh, tiempos actuales, ¿no? Bien. Ok, eh, vamos a empezar con las preguntas, ¿sí? La primera pregunta es para Carla, y dice, es la siguiente, ¿no? El archivo central del Ministerio de Energía y Minas, ¿conserva documentación histórica para la historia nacional? ¿Cómo podemos acceder a las fuentes para una investigación? Esa es la pregunta. Para Carla, por favor. Este, por favor, Carla, ¿puedes encender tu micrófono? En la parte inferior izquierda. Ya sabes, por favor. Por favor. Sí, en la parte superior, eh, inferior izquierda, digo, perdón, en la parte inferior izquierda. No, todavía no. La parte inferior izquierda de la, de la, de la, de tu pantalla. Porque no podemos seguir si, 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 si no está, no está activada tu, tu, eh, tu micrófono. En la parte inferior izquierda. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto, ahora sí, muy bien. Ahora sí. ¿Escuchaste bien la pregunta, verdad? Sí, sí, efectivamente. En fin, contamos con este servicio de atención, o sea, tenemos información a partir del año de 1958, y, en efecto, este, podemos atender la, el pedido, siempre que se haga la coordinación, a la central telefónica, al anexo 4328, para ir preparando lo que se requiera, ¿no? Ok, perfecto. A ver, vamos a ver. Gracias, gracias, Carla, por la respuesta. Gracias. Bueno, entonces, eh, finalmente, damos las gracias a nuestros dos invitados, por acompañarnos esta noche, y por compartir la importancia de los archivos, de sus instituciones, en, eh, en la administración pública, ¿no? A ver, vamos a ver. Tenemos una pregunta para Carlos también, por favor, Carlos. Si puedes ir activando tu micrófono también. Voy a abrierte la pregunta. ¿Sí? Y es la siguiente. ¿Cómo es la estructura de archivos a nivel del ministerio en sus hospitales? Eh, Carla, por favor, este, puedes, eh, apagar tu micrófono. Gracias. Ok, perfecto. A ver, el ministerio de salud, nosotros como archivo central del ministerio de salud, recibimos documentos directamente de las unidades orgánicas dependientes del ministerio de salud, ¿no? Entonces, este, eh, lo que pasa es que los hospitales pertenecen a las redes, eh, direcciones regionales integradas de salud, ¿no? Entonces, pertenecen a las DIRIS, las conocidas como DIRIS. Entonces, ellas son las que deberían ser, digamos, eh, su archivo central de estos hospitales, ¿no? Orgánicamente, digamos, ¿no? Nosotros como archivo central estamos dentro de, 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 del organigrama de la institución, ¿no? Pero, eh, nosotros podemos ejercer un rol rector, ¿no? Nosotros podemos ir a hacer, este, rectoría, hacer supervisión, hacer informes, ¿no? A mejorar, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Pero, pero digamos que directamente, eh, lo que tienen que ver ellos son las, las direcciones regionales integradas de salud, ¿no? Ok, muchas gracias, Carlos, también por la respuesta. Ya las dudas de los, este, que han hecho las preguntas han sido, pues, este, solventadas. Y, bueno, eh, voy a terminar agradeciendo a aquellas personas, eh, que nos han visto desde Lima y también desde México, ¿no? Nos están, nos han estado, digamos, este, siguiendo el tren desde México. Así que, este, finalmente, también, este, agradecerles en nombre de Jorge Ortiz Otelo, nuestro director. Y, de esta manera, pues, culminamos las presentaciones de los archivos de la Administración del Estado. Y los invitamos a seguir acompañándonos, como siempre, a conocer, a partir del dieciséis de septiembre, en una nueva ronda de conferencias referidas, esta vez, a los archivos de gobiernos locales. Entonces, esa va a ser la temática de, 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 de la siguiente sesión. Así que, espero que estén ustedes muy atentos, siguiéndonos siempre. Y, gracias a todos, y muy buenas noches. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.